Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Tengo sobre la mesa un vaso, vinagre, la orina de la mañana, una cabeza de ajos, papel, cerías, no, porque ya encendí la vela que no es necesario para ustedes en este caso. Vamos a necesitar un pedazo de papel, vamos a hacer juntos, juntas, un video para separar a dos personas. Fabuloso, bueno y necesario. Vamos a arrancar los cuatro lados del papel, los bordes de los cuatro lados del papel. Y te voy a pedir un lápiz o carboncillo. No sé si ya había arrancado aquí. Aquí está el papel, lo vamos a coger efectivo. Lo puedes hacer a cualquier hora y cualquier día. Yo te aconsejo martes y viernes, entre las 10, las 11, 12 de la noche, una de la mañana, no más. Pero la orina tiene que ser de la mañana, ¿ok? Juntas la orina de tu primera orina de la mañana, la primera orina de la mañana. Es importante, más el vinagre. Y una cabeza de ajos entera. Entera la cabeza de ajos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Cogemos el papel, entre un minuto a dos hacemos esto. Yemas de dedos tocan el papel. Pasamos por las palmas donde están las líneas de las manos. Efectivo para separar a dos personas. Potenciado con el vinagre. Hay videos solo con la orina. Hay videos solo con el vinagre. Pero esto está potenciado. O sea, para que sea mejor y más efectivo. Aquí vas a escribir tres veces el nombre de la persona, de tu pareja. Y si sabes el nombre de él o la amante, de él o la amante, y si escribes su nombre. Si no lo sabes, tú escribes amante, amante también tres veces, ¿ok? Ella se llama María. Entonces escribimos María. María, tres veces. María. A la espalda, después de haber escrito solo el nombre, si sabes el nombre o le has pillado en el teléfono, en el Facebook, lo que sea, en el WhatsApp, yo solo sé que se llama Pedro. Entonces pones Pedro, 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 tres veces también. Si no sabes el nombre del amante, pones amante, 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 ¿ok? Como quieres que esta persona se vaya, lo doblas hacia allá, hacia afuera. Uno, dos y tres. Números impares. Puedes doblar uno, tres, cinco, siete, nueve. El número que quieras, yo siempre doblo en tres. Lo vas a sumergir en el agua, en el vaso. En el vaso vas a dejar caer un chorro de vinagre sobre el papel para que se moje. Y un chorro de la orina de la mañana. En el sentido de las agujas del reloj o al contrario, tú vas a hacer esto. Una vez que hayas hecho esto, vas a colocar la cabeza de ajos. Vas a echar el resto de la orina sobre la cabeza de ajos. Y vas a echar un chorro de vinagre sobre toda esta mezcla. Un chorro. No te digo cantidad, solo un chorro. Este parece un refresco. La orina tiene un pH, un ácido propio de la orina, que son los desechos que botan nuestros riñones, eliminan nuestros riñones. El vinagre tiene un pH distinto. Esos dos tipos de ácido se van a juntar junto a la cabeza de ajos, que limpia, que absorbe, que elimina toda energía negativa. Y vamos a quitar los nombres que hemos asociado en el papel. Tanto el de Pedro, que es el amante, como el de María, que es la pareja. Y lo vamos a romper poco a poco. Esto lo colocarás en un lugar donde le dé el sol. En tu jardín escondido, en tu ventana escondida, en tu balcón escondido. Escondido, que nadie lo vea, pero que le dé el sol. No dentro de tu casa. Tiene que estar en una parte externa. Y conforme se vaya consumiendo, el ajo vaya absorbiendo el líquido de la orina, el líquido del vinagre, el sol, la luz vaya absorbiendo, el tiempo vaya absorbiendo, esas parejas, esa pareja se va a separar. Se va a disolver, van a encontrar peleas, van a encontrar todo tipo de discusiones que harán que te separen. Lo único que vas a rescatar al final de 10 días y 10 noches, 10 días y 10 noches, vas a rescatar la cabeza de ajos y la vas a tirar en el basurero de tu casa o de la calle, porque de tu casa se irá al basurero. 10 días y 10 noches. El líquido lo puedes tirar al water y se acabó todo este ritual. Rituales, curaciones y secretos mágicos. Rituales de magia, ambos firmo como Luis A. Y rituales de magia blanca para ti, que firmo como Sindra Dark. Suscríbete o mira los videos. Si ya te suscribiste, mira los videos. De detalles, flores y sabores que necesitamos que ese grupo de personas que está trabajando en ese canal pueda monetizarlo y necesitamos visualizaciones de sus videos. Al final colocaré dos videos de zapatillas que quiero que ustedes me apoyen a seguir viendo. Por favor, que quiero que pasen los mil y van a 800. Hasta pronto y buenas noches. Rituales, curaciones y secretos mágicos.